Hola, bienvenidos a Sufanaia Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En nuestra clase de hoy vamos a ver el presente simple. ¿Estás listos? ¡Vamos! El presente simple en inglés. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se formula? Lo vamos a aprender en esta clase. Por ejemplo, ¿do you speak English? Yes, I do. Pues ya lo estás practicando. Muy bien, empecemos. El presente simple se usa para expresar hábitos, verdades generales, acciones repetidas, emociones y deseos. ¿Qué es? Es uno de los tiempos verbales del presente utilizados en inglés. También denominado o se le conoce como el presente indefinido. ¿Para qué sirve? Bueno, como he visto antes, sirve para expresar afirmaciones, permanencia, hábitos y rutinas. Por ejemplo, you exercise every morning. You exercise every morning. Es un hábito, es una rutina. Y estamos utilizando el presente simple. Ahora, ¿cómo se formula? Es decir, ¿cuál es la fórmula? ¿Vale? Pues tenemos el sujeto más el verbo en definitivo, sin tú. Solo tenemos sujeto más el verbo. Ahora, por ejemplo, ¿qué es el sujeto? Pues tenemos aquí los pronombres sujetos. Por ejemplo, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros o nosotras, ustedes, vosotros o vosotras, ellos o ellas. ¿Cómo se llama en inglés? Pues I, you, he, she, it. Que es solo para cosas o animales, nunca con personas. Vamos, we, you, they. ¿Ok? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Vale? Como te habéis dado cuenta, hay dos you. Uno es tú y uno es el tú plural. Es decir, vosotros o ustedes. ¿Ok? Un ejemplo. Por ejemplo, I drink water. I drink water. Muy bien, muy sensible. ¿A que sí? Muy sencillo. Ahora, vamos a verlo en la forma afirmativa y en la forma negativa. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver de una pequeña... Bueno, después, en otros videos podemos ya concentrarnos en el verbo to be o el verbo se y estar. Pero en este caso, vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy. ¿Vale? Aquí vamos a verlo rápidamente. I am. Yo soy. I am. You are. You are. He, she, it, is. We, you, they are. ¿Ok? Es el verbo se y estar y lo vamos a ver en más profundidad en otra ocasión. Ahora, vamos a ver cómo formularíamos aquí una oración que es el sujeto más el verbo. En definitivo, sin tú. Por ejemplo, I drink. Sujeto verbo. I drink. Yo bebo. I drink. You study. Tú estudias. You study. He works. Él trabaja. She helps. Ella ayuda. It barks. He ladra. O eso ladra. Es decir, estamos hablando de un perro, obviamente. Eso ladra sería. Ahora, he subrayado esto para que veas que normalmente, obviamente, lo podemos profundizar un poco más. Pero cuando estamos en el presente simple, el verbo de la tercera persona, es decir, él, ella, it, o eso, el verbo en la afirmativa siempre se le añade una s. Ahora, hay ciertos verbos que terminan de una forma y se tienen que cambiar. Es decir, puede agregar es, eso lo podemos ver más en detalle en futuro, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Tenemos works, helps, barks. Esto termina en s. Ok, ahora. We, nosotros. We dance. Nosotros bailamos. You dance. They dance. ¿Ves? Es muy fácil. You study English. Tú estudias inglés. Ahora, si tú quieres decir yo estudio inglés, ¿cómo lo dirías? Correcto. Cambiando el sujeto. Es decir, I study English. Muy bien. Excelente. Fantastic. Ok, la forma negativa. Tenemos sujeto, el verbo. Ahora, tenemos aquí auxiliar, para hacer esa negación. ¿Cómo hacemos esa negación? Pues, utilizamos el do más not, o lo podemos abreviar que sería don't. Que sería do más esto. Don't, como lo tenemos aquí. Don't. Pero, ¿cómo sé yo cuando usar do, cuando usar dos? Dos, o, remember, es dos. No, do es. ¿Vale? Dos. Do, dos. ¿Vale? Pues, I, you, we, they. I, do. You, do. We, do. You, do. They, do. ¿Vale? Primera, segunda. Segunda, y del, de primera y segunda del singular, y primera, segunda y tercera del plural, usan do. Los únicos que utilizan el auxiliar dos son los de la tercera persona. Es decir, he, she, it. ¿Ok? He does, she does, it does. ¿Cómo sería la negación? Muy fácil. I do not, o, más sencillo, I don't. ¿Ves cómo lo tenemos aquí? I don't, o you don't, we don't, they don't. ¿Y cómo sería en tercera persona? ¿Vale? He does not, o abreviado, que es lo más común, he doesn't, o she does not, o she doesn't. ¿Ves? La abreviación. O he doesn't. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, vamos a vernos aquí, en negación. Bueno, en negación, porque es lo que estamos, aquí vemos la afirmativa, la vamos a ver en negación. I don't drink coffee. Bueno, que no es mi caso, porque yo sí que bebo. She doesn't drink coffee. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir que él no trabaja, o él no trabaja. He doesn't work. ¿Ves? He doesn't work. ¿Ves que no está aquí la S? No está ni en work, ni en help, ni en bark. En la forma negativa no tenemos la S, en la forma afirmativa tenemos la S en el verbo en la tercera persona. ¿Por qué? Porque no se pone la S en el verbo de la tercera persona, en negaciones, ni en preguntas. ¿Vale? Esas son las fórmulas que tienes que memorizar. En el presente simple tercera persona se agrega S. Sí, luego vemos las diferentes conjugaciones en otra clase. Pero en negativa, o en negación y en preguntas, no se le añade la S al verbo de la tercera persona. ¿Correcto? ¿Correcto? Vamos. Ahora, vamos a ver con las preguntas con los auxiliares. Preguntas con do y does. ¿Cómo se formula? ¿Cuál es su fórmula? Pues tenemos do o dos más el sujeto más el verbo. Perdona, por ejemplo, do you, do, ¿ves? ¿Por qué do? Porque estoy utilizando el pronombre tú, ¿ves? I do, o sea, utilizo do, ¿vale? Es importante. Ok, do. Do you drink coffee, for example, por ejemplo, ¿vale? Pero si tengo una tercera persona, ¿qué tengo que hacer? Utilizar dos. Correcto. Does she drink tea, o does she drink coffee? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacía la respuesta? Muy fácil. Yes, I do, o yes, she does. Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿vale? Ahora, con las partículas interrogativas. Who, quién. Who, quién. Where, where. ¿Dónde? What, what. ¿Qué? When, cuándo. How, cómo. ¿Ok? La partícula interrogativa va delante del auxiliar, seguida del sujeto y después el verbo. Por ejemplo, where, partícula interrogativa, where, auxiliar, do, sujeto, you, verbo, go. Where do you go every morning? ¿A dónde vas todas las mañanas? Where do you go every morning? ¿Ok? Esto es una forma general. Esta clase es para ver un poco general todo de presente simple. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que quieras enfatizar, deja un mensaje, ¿vale? Un comentario y intentar ayudarte lo máximo que pueda. Ok, tenemos adverbios de frecuencia. ¿Ok? 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 Always, siempre, usually, usually, ¿vale? Puede decir usualmente o por lo general. Always, always, usually, que siempre, eso suele pasar, que al escribir se ponen las dos S en vez de dos L, ¿vale? Eso suele pasar, eso suele pasar, pero ahora tenemos often y sometimes, seldom o rarely, never. Ok, always, siempre, siempre, usually, por lo general o usualmente, que me he comido aquí. Ay, bueno, luego lo supongo en el comentario. Often, a menudo, sometimes, siempre, seldom, rara vez, rarely, raramente, never, nunca. Ok, un ejemplo, sujeto, ¿ves? Porque tenemos aquí, los adverbios, cuando tenemos un adverbio, normalmente van entre el sujeto y el verbo. Ok, I, yo, I always, siempre, I always drink water in the morning. I always drink water in the morning. Siempre bebo agua en la mañana. ¿Vale? ¿Do you understand? ¿Me entiendes? Ejemplos. Examples. Con adverbios de frecuencia. El adverbio de frecuencia siempre debe de ir entre el sujeto y el verbo. Ok, por ejemplo, John never eats, ¿ves a ese? Tercera persona. John never eats pizza. Él nunca come. John nunca come pizza. Sara o Sarah always watches, este es un ejemplo, ¿ves? Lo que terminan en ch, no solo se le agrega la s, se le agrega es, ¿ves? Eso, bueno, le iremos detallando poco a poco. Sarah always watches TV in her room, en su habitación. They sometimes, a veces, they sometimes do exercise in the park. They sometimes do exercise in the park. A veces hacen ejercicios en el parque. Cuando se usa el verbo to be, o el verbo ser y estar, se coloca primero el verbo y después el adverbio. Por ejemplo, I am always hungry. I am always hungry. O se puede abreviar con el apóstrofe, quitando la a y dejando la m. Sería am, am always hungry. Siempre estoy hambrienta o hambriento. A menudo suele llegar tarde al cole o al colegio, o a la escuela. ¿Me entiendes? O yo no understand. O al que pregunto, deja en los comentarios, ¿vale? Más ejemplos, examples, para hábitos. He drinks, esa S, tercera persona. Orange juice for breakfast. He drinks orange juice for breakfast. Ese me lo añadí. Este tengo que eliminar. She eats fish. Ella come pescado. She eats fish. They always watch movies at night. They, ellos, always, siempre watch movies at night. Ven películas por la noche. Acciones repetidas. We drive to work every morning. We, nosotros, drive to work. Conducimos a hacer trabajo o al trabajo every morning. Todas las mañanas. They exercise every day. They, ellos, exercise every day. Hacen ejercicios todas las mañanas. Verdades generales. A magnet attracts iron. A magnet attracts iron. Un imán atrae hierro. The sun rises in the east. The sun rises in the east. El sol. Ay, ¿cómo se dice la palabra? ¿Sale? ¿O es que se me olvidan hablar sobre el español? Y perverso. Por el este. Ah, se asombra. Sale. Sube. Bueno. Tú me entiendes, ¿verdad? Do you understand? Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. O 100. Por eso, el agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius. Ok, fantastic. Muy bien. Excellent. Vale, estas son unas pequeñas observaciones. Tenemos número uno. En la tercera persona, el singular debe añadirse una S en el verbo principal, menos en ennegación y en pregunta, ¿vale? Eso es una fórmula que tienes que memorizar, que me acuerdo yo exactamente como me lo enseñaba a mí mi profesor. O sea, tal cual. En oraciones, negativas y en preguntas, debe usarse los verbos auxiliares do y dos, ¿vale? El auxiliar do cambia a dos para la tercera persona del singular, que sería he, she, it, ¿vale? En negaciones, perdona, en negaciones y en interrogativas de tercera persona, me estoy comiendo las letras hoy, perdonadme. Es cosa del directo. Y en tercera persona, he, she, it, no se agrega ese al verbo, ¿vale? Es importante que recordéis. Ahora, eso es para vosotros, para que os divertáis, porque learning English is fantastic. Aprender inglés es una maravilla. Es genial, es fantástico. Así que practica, porque learning is fun. Aprender es súper divertido, ¿vale? Ahora tienes cuatro cosas que hacer para practicar, ¿vale? Cuatro oraciones. Una, formulando una oración positiva y otra negativa, ¿vale? Una, formula una pregunta con auxiliar do y una con dos, ¿vale? Y tres, formula una pregunta usando una partícula interrogativa. ¿Ok? Y, por último, formula una oración usando un adverbio de frecuencia. ¿Vale? Esto lo puedes hacer de forma anónima, es decir, tú en tu casa. Pero, a mí me encantaría saber, si tienes alguna duda, pues ya puedes dejar tus respuestas en los comentarios. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier tema exacto que tú quieras. Pues mira, Sefonaya, yo el presente simple me lo sé. Yo quiero aprender un poquito más sobre X vocabulario. ¿Vale? Pues sugiere eso en los comentarios y yo, ya dispuesto, haré un video para ayudarte sobre ese tema. ¿Vale? Fantástico. Así que si te ha gustado la clase, dale un like, suscríbete, compártelo, disfrútalo. ¿Vale? Y cualquier cosa, deja tus comentarios, dudas o preguntas en la sesión de comentarios. ¿Vale? Así que, that's all for now. Eso es todo por hoy. Gracias, gracias por tu apoyo. ¿Vale? Y ya bendiga, que tengas un excelente día y que estés pendiente para los próximos videos. Bye for now.